Música Lo más ignorado Dice Recordarás aquellas franzas Recordarás el río de amor a aquel Recordarás aquellas caricias Recordarás la primera vez que te deseé Y llorarás Me has perdido para siempre Tú iniciaste a la muerte Y aquí Jesús no quererte Que te entregó su corazón ¿Por qué quieres quedarte? A ver que ya es muy tarde Ya no tengo corazón ¡Vamos! Coritino a subir Y lo peor es mi vida Y no quiero volver A remover heridas No quiero llorar No quiero llorar Ya no quiero llorar Y de mí Márchate Y de mí Tres veces Cinco veces Diez mil veces Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces a sufrir y lo peor de mi vida y no quiero arremover y no quiero llorar y ya no quiero sufrir maréchate y de mi vida si nada pasará si mañana no me ves no quiero que asimilar que por este soñador ya no tienes ni querés que por este soñador que por este soñador dentro de tu corazón me haré que por este soñador me voy a retirar 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 Recuerda sin dudar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón Y ahora vas a ver, un hombre no me, que puede estar sin ti Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase esa adversidad y tristeza Por madurez, me voy a deslizar, y por fin de cada vez, prometo no llorar Y voy a sonreír, para que pase esa adversidad Y mi, y mi tristeza Ya nos damos, te quiero mucho Gracias por ver el video